Hola, soy David Díaz, nací en Gracia Lempira, soy carpintero de El Salvador, pero crecí aquí en Santa Rosa de Copán. Me crié en la aldea Cimetela S.O.S. y durante mis 7 años mis padres fallecieron, fue algo muy triste y fue un golpe duro para todos mis hermanos, pero gracias a Dios estamos aquí. Luego a mis 19 años entré al proyecto Moisés. Esto fue una muy buena experiencia en entrar aquí porque antes no sabíamos trabajar o lo que era el campo, pero al entrar al proyecto Moisés nos ha enseñado muchas cosas, como por ejemplo trabajar en abejas, peces, el invernadero. Ya cuando vine al proyecto Moisés, me tocaba aquí ir a la iglesia. Empecé a ir a las clases que ofrece la iglesia, que es Cresco y Creo. Y creo, aprendí muchas cosas y sentí que Dios tocó mi corazón. Y en ese momento decidí aceptar a Cristo. Antes iba a la iglesia, pero solo por pasar el tiempo, porque me decían, decían, no vas, no estamos a dar esto y tenía que ir obligadamente. El campamento de niños fue algo, fue una experiencia muy bonita porque nunca había, nunca había convivido con niños o como guiarlos a ellos, ser un ejemplo de ellos. Me gustó mucho que no, no tenía eso de hablar así con más personas. Me cuesta bastante relacionarme, pero con el campamento de niños aprendí algo que sí puedo hacer eso. Puedo relacionarme con personas como ellos. Mi plan es, después de salir del proyecto Moisés, va a ser entrar a la universidad, que es otra, es como una meta que me ha propuesto. Y lo que pienso estudiar, o si se me da, van a ser lenguajes. Que es algo que me llama mucho la atención y probablemente el otro año ya voy a estar aplicando para los exámenes en la universidad, porque ya este es mi último año en el proyecto Moisés, que ya me voy a graduar. ¡Gracias!